Si hermano, la chancla más mala, hoy estamos con el compa Quimpo, Panchita, Panchita, ya tenía rato que no se metía a jugar con nosotros, y compa Yacela, así que un saludo para ti hoy que estás viendo aquí Radio Fornite, Radio Novelitis, con la chancla más mala, ya se tiró la Panchita, Panchita, este, marca, y vamos a ir a México, ahora vamos a tratar de quedar en, en el, no sé qué lugar para el reto de la semana, así que un saludo ahí para todas las razas y cada uno de ustedes, Family Chano, así que, Suscríbete, dale like, y recuerda que ya ven la rifa mañana, primeramente Dios, vamos y compramos nuestro Play, que vamos a rifar, para los niños huevones, que no hacen nada, no me van a pasar jugando Fornite, así que mañana vamos, mañana hay gente, 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 hay gente ahí en esa casa, Panchita, no tengo arma, así que, recuerden que mañana vamos al Black Friday a comprar, a comprar, a comprar, a comprar la, al Playstation, así que, Voy a tratar de, voy a tratar de matar a este compa, a ver si no me revienta, Chancla, no te digo amigo que tú, corre, Ajá, Corre por favor, Ahí está bien, tocaba la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, no, 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 calaca, no, 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 calaca, no, 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 y no, calaca, placa, ¿Por qué hiciste eso? Calaca, la calaca, ¿dónde está? La, la chancla, la calaca, 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 la cal o no 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 puede ser no puede ser y esa chancla mala ya te lo dije ya te voy a correr todos la conocen como en la poca de su marido dice ya no sé qué hacer con él pues un saludo es para mi compa jonah solo hay para el compa jonah para el compa fue él también fue el rendón que mañana va a ir a comer a un restaurante bien sabroso que a la renta lo van a llevar aunque se porta mal lo van a llevar y dice que se va a comer no sé a ver qué tanto se come hasta que la panza le queda reventar el compa así que estamos hoy en el directo y recuerden que mañana vamos a ir a comprar el play que vamos a regalar radio fornite mande el juego el redón es un es un fan tira es un fan que está matando que mató a uno y mientras que está haciendo un stripper y a panchita vámonos para el otro mande mande bueno pues vamos por la victoria vamos a tratar de ganar la victoria así que esto no más es para calentar es para calentar después de media hora que estamos con el juego de que no está matemate así que vamos por aunque miren ahí están mis esquinas para la raza que quiere ver mis esquinas estos son mis esquinas que tengo estos son mis esquinas y usted va a ponerme este va a poner este tú sabes que tú vas a ir a restaurarte a comer tú sabes que tú vas a comer de restaurarte vas a comer de restaurarte huevo vámonos pues ¿a dónde vas? ¿quién te va? o que va a restaurarte a comer huevo ¿qué va a acompañar? ¿cómo estás con esta? ¿quién que me acompaña? nada bien mi vida está cruel la que más pro de fordall el escultupe ¿qué le pasó al camarada? ¿dijo que sí va o qué? creo que dijo bye ¿no? creo no estoy seguro así efectivamente son las 7.51 para todo el mundo y todo alrededor del globo terráqueo son las 7.51 y en Puerto Rico son las 11 de la noche un solo para toda la raza de Puerto Rico aquí tenemos un galaxy quítate, quítate, quítate tú compraste tu, va porque te regalaron el teléfono todavía lo debes pero ahí andas con tu skin de fordall ya debes todo el teléfono pero traes tu skin en galaxy sí jaja mira mira lo que hago con tus galaxy soy una persona bueno vamos esniquita armada vamos a ir al jonquero vamos a ir hey family time estás en vivo eh un saludo ahí para los papás del compa yacer para el compa yomar para el compa jose de machasulce para el compa richi para el compa como es ella se me olvidó el de calibre 50 que canta este se me ayudó el nombre de este compa como no a un saludo para para andrea un saludo para dulce también un saludo para rolandito un saludo para la pelitos famosos oh pelitos 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 famosos para pachita pachita dame una peleta a mi también dame una peleta pachita 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 te acabas de inventar eso bueno yo voy a ir aquí un oh my god espero que nadie venga aquí porque este es mío este es mío yo lo chancla chancla cuanta chancla hay en un lugar que se llama chancla donde estaba mi corazón se parte dos veo lejos de bote y tu huarache ajo y huarache chancla hay thief jaja 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 jajaja jaja jaja campstein jaja tumb producto jaja aquí jaja el jaja 2 otra vez tú te robas en mi sniper pesado copyright 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 vuelvo a ir con un disco de recopilas como la chile es el más pero yo a todo tipo que fue ninja Le hizo popó chaclita Le hizo popó a ninja Y a ti, Fiu Me partió la cara Que dejaron de jugar Yo no puedo matar ni un niño malo Y vengo yo y le parto la cara Y sale llorando Quien se robó mi sniper pesado Debe ser sniper pesado Ahora Alguien se lo robó Pachita, pachita Con la P Oye, es que hay un drift y no podemos ir a drift ¿Dónde está mi homie? C4 ¿Dónde vas? ¿Vas a comer o qué? ¿No había gente ahí abajo? Yacer ¿Ve? Yo estoy ahí abajo, yo estoy aquí arriba Voy a ir a lutear ahí al castigo, ¿eh? Allá abajo Este equipo Este pachito, pachita Lo voy a partir ¿Qué tú harías si una persona amenaza a tu hijo? Depende Si soy yo Si soy yo Nada ¿Por qué vives en Puerto Rico y él vive acá? Y si es un desconocido que es de ahí Ya tres o poquito todo eso de vida No Tengo dos bajas en búsqueda Y está acá Y es una persona desconocida Estoy muerto aquí Estoy muerto también ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Tengo una suave completa Corre, escóndete Corre La paleta Que se Me puede Ver adentro chicle Es una Bueno, no sé qué es como un Es un dulce que está Que es como un dulce que se llama como una No sé qué Que se llama Que Ok Uy Uy Demasiado detalle Muchas gracias por el demasiado detalle Pabájate, gracias Muchas gracias Muchas gracias por su atención Oya, chancla Oya Les quiero presumir Les quiero presumir que hoy voy a cenar menudo Felicidades porque a ellos yo cené eso Miran, señorito Voy a cenar un menudito Bien sabroso Yo te voy a llamar con delicadeza Señorito Señorita Jefe Eh Sí, estoy ya de conseja Eh Eh Tengo Tengo Un lanzamisiles Qué bueno Suciado No lo quieres No Quieres 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 El lanzamisiles Aquí Le tengo armazos Sí ¿Dónde estás? Bien, pues Estalvada Tiene Tiene cinco balas, papá Perdón por las malas palabras Familichano Ah, forgete ¿Cómo llamas? Familichano Tiene Tienes que Mira, ya no puede ser directo Tienes que editarle Hacer No Así es como se juega con la chancla Aquí no andamos de que hay que andar Ah, weu Y nomás hay que sí No, malozco Las matadas que hice Hay que aquí No, papá Así no matan Y matamos Y hacemos unas travesuras bien Unas torpesas bien ¿Tienes que tú coge pasareales? También Sí, mira Oh, y queremos avisarles que ya tenemos nuestro botón de donaciones Así que Con toda confianza, échale en ahí Póngale porque la La puesta es madera No, no tengo más Oh, sí, tengo 226 Déjame agarro estos honguitos Honguitos No puedo porque está lleno Que bruta Te vas a matar, compa Yo subí mi gato Ay, ay, chacla Así te dice Pueda chacla, cállate, tú eres duro No Ay, güey, no mames Este es este escudo de neta Este te gusta loco ¿Está borracho? ¿Qué es un escudo o algo para mí? Para que me tome Yo creo que Yo creo que aquí Porque hay el bebé A que come mucha azúcar Pero un bote de azúcar Tenemos que irnos ya Aquí hay motos Bueno ¿Tú, Yasel, no tienes un mini escudo o algo para que me tome? Ya, tengo cuatro Hay que ser Dame pues, Yasel Dame un rato O está bien camarada, Kimbo Kimbo, ¿qué traes? ¿Qué chacla? Toma, llévate mi loot y todo Porque hubiera manjado No me patean nada, ¿ok? Miren Rubio, lo voy a hacer Pero puro sneakita en ustedes, ¿sale? ¿Qué vas a hacer? Súbete a la moto No, no pruebas Porque me tengo que ir Súbete a la... ¿Te vas a ir o qué? Sí, por eso van a agarrar mi loot Pero así vas corriendo como loco Tengo que tapar, espera No, no, no me pongo mis zapatos Los lloran Es que gozaron un chingo mi papi Ay, no Ay, chocla, toma mi loot Yo no fui Mira ¿Quién me va a dar un rate? ¿Quién me va a dar un rate? Vámonos, dame un rate Tiene hambre el cajón gordito Tú te quedaste ahí, está el cajón Espérate a lo que yo pase Voy a comer Buen provecho ahí, compa Compa Kimpo Con su comida china Voy a comer gatitos Uy, qué rico Voy a comer gato empanizado En barbecue Ay no, tú comes gato Pues comida china Los chinitos comen eso No, no, no Tengo como gato Esa es frialidad La gente que va a pagar Esa es cruel Sí, un saludo ahí para toda la Un saludo para toda la gente A la comida china Yo primero, yo primero Yo primero me la mataron a una persona Que mataron perro No digas eso Ya sé en el canal Que estamos en vivo y en directo No le hagan caso Estaba bromeando un niño No estaba Comió mucha azúcar hoy Tomó Se tomó su chocomil Con demasiada azúcar Anda bien azucarado El chamaco Yo no veo mucho chocomil Eso paredo Eso paredo Eso paredo Eso paredo No sabe No sabe Que ha tomado Y tú Tú tomaste cerveza No, la chancla No toma Chancla No toma Sano Sano y salvo Sí Ya, escucha tu hijo Chancla no toma El chancla puede rentar su sangre Para ¿Cómo se dice? Exámenes de sangre Orina Para personas que quieran estar bien Sangre Que sí Que no usan droga O alcohol La chancla Puede rentar su sangre No más Usa grita No mal Oye disparos Oye disparos Tengan cuidado Pum, 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 pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum ¿Qué quieres ser tu hijo, Guardo Sagrante? Un neón Un youtuber Un jugador de Fortnite en electrónica dice y hacer que tú quieras hacer cuando seas grande aquí hay una que hay una que hay un este un escudo un escudo para alguien un escudo para quien no no es una es un mary que no me lo va acá está donde sacan allá abajo ahí abajo hermano allá y hacer la ira ahí está tirado tengo 10 vendas no mire a nadie no alguien yo no hago nada porque yo no tengo nada pero o sea la tormenta vamos a hacer este truco de la campaña esa que te ponen debajo ya te crees este mira está explotando allí están explotando pero este hay mucha gente chacla vamos para allá vamos para allá muérete muérete papá puede matarse a la pachita pachita bueno mira tú dale güey dale mira me te vas a persiguiendo me están matando chaco espérate espérate no ese fue el que mató a pachita y también mató a mí hey están dos tocados ya sé no si no tengo escudo vámonos por el otro que aquí no ha pasado absolutamente nada no ha pasado nada no y ya 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 vámonos rápido para que ahora es que ahora este saludo ahí para todos los sobrinos un saludo muy especialmente para ti para ti tu hermana un saludo de parte de la chancla más conocido como tío santa también como no sólo hay para toda la raza y recuerden que viene navidad mañana acción de gracias para las personas que vienen en esta unión americana así que feliz día de acción de gracia pásensela bien no tomen y si toman o manejen por favor o si van a testear no manejen o manejen y no te tienen y se ve y sea igual o de otra manera así que un saludo para ti para toda la raza esa raza que se porta bien atiéndalos bien de todos que se han portado mal como no a i un saludo para todas las personas todos sólo para todas las personas que vean vayan a ver y estén escuchando este vídeo así que nos vamos rápidamente inmediatamente a jugar a jugar la noche de forma a vayan y visiten el canal de compa por pulsar sus clientes de ley o el camarada también de feria pachita pachita el canal de puso popús aquí las 503 al último y compartir y ferie así que mi rosa vámonos es nikitán y chambia chambia a ver todo el año la paro viva la regala yo voy a cuidar a mi camarada porque las personas que le gusta comer comida que le gusta comer comida china como no que comen sus el estado abierto chido que parece comer sus tiradas en bendices si recomiendo chino chino si estamos en el día de hoy y viene gente para abajo Pues... ¡Batalo! ¡Mátalo! ¡Batalo! ¡Family Friendly Channel! ¿Quién por...? ¿Te va a sacar el agua? ¿Te va a sacar el agua? ¿Te va a sacar el agua? Esta vaquerita va a ser mía Ya lo veo, ya lo voy a matar ¿Se va a caer en el agua? Pues ayúdalo Tírate y construyale Pero no se cae en el agua ¿Quién por? Se murió ¿Quién por? Se murió ¿Quién por? Resucitó ¡Uh! ¡Ah! ¡Eso es güey! 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 Para toda la gente que esté abriendo este directo y no esté suscrito ¡SUSCRIBETE al canal de Charkla y denle like a sus vídeos! ¡Ay! 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 ¡CORRE, CORRE, CORRE, CORRE! pero no puede ser no oh my god oh my god y pachita pachita te vas se fue pero tu si te vas de la partida no porque no pregunta preguntativa donde esta aqui te gusta mi choco espérate mira quien fue ahi parado nooo esa panchita esta haciendo un que es quien tiene el tipo que es quien tiene el tipo no ya los mato panchita ok oh claro que si compa yona compa este furia como no para ambos este ya saben cómo están las reglas aquí así que no se agüiten esta gracia y ya ya rato estamos este como que nuestro tercer cuarto directo así que un saludo para ustedes dos para el compa yona y su familia sus hermanos para el compa furia también como no saludo y de parte de la chancla más mala de furia no sé qué está pasando quiero lucirme pero no puedo no puedo no puedo no puedo este que está que está comiendo su comida china y que deje sus chinadas y que deje sus chinadas ve y dale una casita a kimpo para que se quede ahí esta ya solo y ya solo solitario déjale unas armas ahí si si su novia ahí ya está yuna close the door ve y dale una casita y nos vamos porque se va se va a quedar ahí solo ahí solito solito en la habitación lo aterramos lo aterramos si ahí espéralo hágalo en su casita enciérrenlo si el día está afuera o que? si el día está afuera o que? el día está afuera o que? si si está bien y ya es hora de que se vaya no? ahí tápalo ahí tápalo bien se movió lo va a aterrar como lo vas a encerrar? sal pochito pues ahí te quedas tú dame pochito enterrado ya suele que se vaya no? la zona vámonos vámonos espérate que yo le estoy haciendo su 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 de esto y tú no olvides dime estás dejándote pero a ver que decimos y materiales déjame coger no nos rompas lo va a encerrar lo hace una casita una pirámide vámonos pues eso va a tomar otra acá ah no está bien está bien sí ya ya a ver si va en esa zona ya jajajaja parate yo le tengo que sacar foto a esto mira ahí está el camarada ahí ya váyanse a zona ya váyanse ya váyanse porque está lejos la zona bueno recordando ahí que mañana mañana nos vamos a comprar a comprar el play que vamos a rifar así que pongas el listo para que sí y las tarjetas este vamos a ir a la casa del camarada de camarada compadilla y freddy vamos a hacer el directo ahí vamos a los tres vamos a mostrarles lo estoy en vivo mamá y la mayor un saludo para mi hija que vino a molestarme aquí mañana vamos a ir a agarrar mañana vamos a ir a comprarlo pero no hará no hará no hay nada esa black fire thank you a la vida la visión mal soy para toda la raza que va les gusta el black flyer que no creo que haya muchas oportunidades pero bueno vamos a hacer el directo y ahí para las personas que tengan ganas de ver cómo se mira su camarada su compa que fue chancla va a tener la oportunidad de ver así que esperen esperen el momento y van a ver este las personas que quieran seguir a pancho lópez es el que fue chancla lo pueden encontrar como que hay fichan no pancho lópez 12 16 en instagram y este pues nada recuerden que mañana vamos a comprar el play que vamos a regalar suerte para todos y cada uno de ustedes sigan suscribiendo sigan comentando bueno vamos a ver qué suerte tienen los niños aquí que se ganan tarjetas o el play y un saludo para todos los 99 suscriptores que sean suscríos y suscríos suscríos suscrito a mi canal gracias se les agradece antemano por el brindar el poquito o mucho apoyo poco a poco se me traba la lengua se me traba la lengua y pues bueno aquí está panchita y nos vamos por el otro así que vámonos por uno más uno más uno más después de que acos y murad y chungo vamos y 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 Bueno, pongan el ready Este, compa Kimpo Sansari, bro Bueno, vamos a pisos Este, con todo mi raza Este, ahí está, ahí está Un lugarcito ahí, para los que gustan entrar Este, vámonos recio José, José Bueno, el que haga Este Bueno, vamos Para que mire que no hay fraude El que entre, pero ya Ahí está el cupo, la entrada Así que vámonos, vámonos Vamos a darle tiempo a que se conecten Que hagan enjoy, nos vamos a ir A pisos, nos vamos a ir a pisos A pisos, a pisos Hola, amigo mío Bueno, vámonos Vámonos Póngan el ready, póngan el ready Póngan el ready Vámonos Vámonos Pángan el ready Pachita, ponle ready Pachita, ponle ready Pachita, ponle ready Pero, yo sigo Vivo Bueno, una invita, una invita Bueno, ahorita vamos a invitar otra vez A ver Vamos a ir a pisos, eh Estaba tratando de invitar a compa furia está en el directo que ve que lo estamos invitando así que compa furia es que te va a invitar a lo va a invitar otra vez vamos a la zona y vamos a invitar y que se conecte primero pues es el que estamos no así que un saludo para ustedes y gracias a sus ciudadanos o sea que yo lo he visto hace tiempo a llamar ayer es un saludo para llamar que ya estamos antier estamos jugando un saludo para ti para mi compa y vamos a pisos vamos a ver cómo nos va así que raza estás en el canal de la chancla que hay chancla todo junto casi con chancla recuerden que viene la rifa del play y las tarjetas así que no se pierdan en directo que vamos a hacer con el compa pop usa compa de jay feri para dar las fechas y el detalle de cómo va a ser la rifa cómo se va a llevar y suerte para todos recuerden que si un menor se gana el play o las tarjetas de este punto va a poner a mí o este compa porque y esto te la palabra no de estos compas te escuché si este bueno hicimos tuvimos que si este perdón hay qué pasó aquí necesito un arma urgentemente porque miro bastante gente y y y y y y yo ya me queda yo doy por terminado me no puede ser no 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 le gusta mal aquí pero con la trampa con otra país a la trampa vamos a ver a panchita panchita y y Bueno, vámonos Vamos por el otro Vamos por el otro Porque este juez muy rápido y muy breve ¿Ya te suscribes al canal tú? ¿Y tú? Y si te suscribes Ok, si te suscribes Vámonos ¿Están les metiendo en ellos? Ya vengo a la chakla rápido que este tiempo está aquí está aquí vámonos está que una copa vuelito como te fue con tu comida china pero vámonos recio nadie tiene está aquí el está en directo ahorita eso es todo primo no sé qué está pasando pero hoy ellos somos el barro qué pasó nada tranquilo aquí cada vez fuera y este que tal ayer cuando lo abandoné le dejé como cuatro a la casa eso no se hace y cuando yo lo invito nunca pero no 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 siempre no siempre siempre igual con usted furia no y furia nunca me voy no yo digo cuando estamos cuando anduvo que matemos como cuatro tuvo cuatro yo y dejé dos agatas que tuve porque yo soy un mandilón pero mandilón feliz un saludo para todos los mandilones y regrese como a las dos horas furia vamos y oh my gosh 15 ¡Cantar, ¡vuelo! ¡Puedes ir! ¿A dónde? ¿A dónde vamos a tirar? ¡A dónde! ¡Ah, pues ya! ¡El bloque! ¡Ey! ¿Cómo está tu comida de animales? ¡Bien! ¡Tú! ¡Líganse a tu madre! ¡Ey, por favor! ¡Family Chan, estamos en vivo! ¡Family Chan! 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 ¡Ay, disculpen las malas palabras de este niño! ¡Yo yo tanto que lo admiro! ¡Le tengo un respeto! ¡Pero ya ve que los niños de ahora no tienen educación! ¡Es que, es que comió mucha! ¡Comía mucha! ¡Comida china! ¡Comía mucha azúcar! ¡Comía mucha azúcar hoy! ¡A la mañana anda bien azucarado! ¡Anda muy acelerado! ¡Anda muy acelerado! ¡Bien acelerado! ¡A la mañana de los paisanos aquellos que ella no comía! ¡Que no comía frijoles! ¡Que no comía frijoles! ¡Ya está como el quimpo! ¡No será frijoles! ¡Que hija de puta va! ¡Que no comía frijoles! ¡Que no comía frijoles! ¡Que no comía frijoles! ¡Dice que los frijoles son los más ricos del mundo! ¡Si yo siempre como frijoles! ¡Si yo siempre como frijoles! ¡Y hay un día en mi casa que no como frijoles! ¡Pues un saludo hoy para tu tía! ¡Que dice que no comía! ¡Que no comía! ¡Ja! 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 La verdad es que se mamó esa vieja diciendo eso! ¡Y a... no! ¡No! ¡La mamó! ¡Se mamó! ¡Se mamó! ¡Se mamó! ¡Yo ya le había aprendido juego a esa vieja! ¡Ja! Este van a pensar que la chingla juega con pruños violentos, pero nada, nada, nomás eso es la forma petita. Güey, es que dice que no come frijoles y que no va a comer frijoles y es lo más rico. Eso sí, eso sí. Un saludo para toda la raza que nos encanta, que nos gusta. Que se queda ahí nomás. Que se queda ahí con alguien. Yo creo que los coba, pero se olvidó. Se olvidó lo que era porque hace tiempo que no los coba. Tú también vas a chingar a tu madre. ¿Cómo le llaman a usted a los frijoles allá en Puerto Rico? No sé. Las habichuelas. Las habichuelas. Beans. No sé. Son unas bolitas negras o cafés. Mena No, no, no ¡Va a decir, pero es mierda! Eh, si da Mejor si sierta Pero polítas de grado café Si, ping ¿Cómo le dicen a los ping allá en Puerto Rico? En Puerto Rico Abichuela Abichuela Abichuela, si, ¿qué dice? Abichuelas, rosita, negra Ey, hay gente aquí conmigo Hay gente aquí conmigo Hay gente aquí conmigo Abichuelo, no me importa Abichuelo, no me importa Me quiere matar, eh Chancla, no te preocupes, yo estoy aquí, no hay pedo A ver, pues cuidado, eh, porque no te va a matar Pero no quieren a Furi Furi Mira, una escar morada Ah Una escar morada Para mí Esa era mía, yo la dejé ahí De verdad Oye, yo oigo a alguien Yo oigo a alguien, pero no sé si es el chancla No, si hay alguien, eh Es verde Es verde Pero si la tengo, jah Pura normal, Melichano Toma me va, a chola Faby Lichano Faby Lichano Es que soy Hulk Cuando me convierte ahí Noooo, Goku Chancla, ven, apúrate, apúrate, vente, vente, vente Ándate, ándate Ey, el camarada Te quedas o te vas Mira, te está disparando Te está disparando Ya lo vi, ya lo vi, vamos Eh, me pegó un reemplazo, no mames Ey, me pegó un reemplazo, no mames Ey, son más, eh Ey, son más, eh Ey, son más, eh Está tirando granada A la renta Espérate, espérate La verga Pero qué peso Pero si se está por allá A la renta, qué mano A la renta, qué mano La verga Puta madre Los cogieron bien rico Están milichano, furia Están milichano, furia Están milichano, furia A él no está diciendo nada malo, pero cogerá Bien rico Bien rico Ay, güey, pero yo ni loot cargo Voy a pagar este mugrero de tigre, bomba Ya, yo no me peto rico de esto Yo no me peto rico de esto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!